Hola comunidad, ¿cómo están? Gusto de reencontrarnos en este Cultura Expreso. Hoy día 29 de marzo, son las 7, un minuto, y comenzamos un nuevo análisis a las noticias más importantes de la jornada, desde diferentes ámbitos económico, financiero, previsional y aquellas noticias que se hayan dado durante el día o la jornada que es importante que podamos analizar en conjunto entre todos. Como siempre, saludar a todas las personas que se están conectando a través de nuestras diferentes redes sociales. Ya saben que tienen varias plataformas para elegir dónde ver este Cultura Express, ya sea por YouTube, también por Facebook o también por Instagram. Y bueno, voy a darles, para empezar el día de hoy y antes de comenzar a analizar las noticias, voy a darles la pregunta del día para que ustedes seleccionen la opción que más les parezca con respecto a un tema que vamos a ver a continuación. Y la pregunta es la siguiente. De las dos normas analizadas hoy en la Comisión de la Convención Constitucional, ¿con cuál te identificas más? A, con mi plata, no. B, propuesta, no más AFP. Y la pregunta, ya saben, sale por los dos canales de YouTube, también sale por Facebook y también por Twitter para que ustedes seleccionen la opción que más les parezca. Y si no saben muy bien de lo que estoy hablando, les invito a que esperen un momento, les explico y ahí a lo mejor tienen más claro qué opción les parece o con cuál se ajusta más su opinión o su punto de vista. Pero voy a empezar hablando de otra cosa que se acaba de dar a conocer y que ayer veníamos comentando que en la tarde de hoy se iba a publicar. Y es que el Banco Central dio a conocer, después de su reunión de política monetaria, la nueva tasa de interés de política monetaria, la TPM. Y, bueno, si bien no es sorpresivo que aumentara, sí es verdad que aumentó menos de lo esperado. Y si bien estábamos en 5,5%, la TPM alcanzará el 7%, es decir, un aumento de 150 puntos. Esto, como les digo, si bien se esperaba que aproximadamente rondaría el 7%, sí que se esperaba que fuera todavía aún más el aumento, rondando a lo mejor el 7,5%. Por lo tanto, es una política un poco más moderada y también ya dijo el Banco Central que las próximas tasas de política monetaria no van a ser tampoco tan agresivas porque más o menos va en línea de lo que se está llevando a cabo y conteniendo o intentando contener la inflación. Porque recordemos, esto de manera educativa, la TPM sobre todo lo que busca es mantener, por así decirlo, a raya la inflación en un rango del 3% en un plazo de 24 meses, que sería lo ideal, pero siempre puede fluctuar entre el 2% y el 4%. Esos son como los estándares más o menos donde se puede mover la TPM. Y, bueno, la inflación, mejor dicho, según la TPM. Así que, bueno, ya mañana podemos analizar un poco más el informe porque se dio a conocer prácticamente ahora a las 6 de la tarde, pero vamos a seguir con la pauta del día de hoy y hoy nos vamos a centrar en la Convención Constitucional. Diferentes normas que se han analizado en diferentes comisiones, además. Por un lado vamos a ver la Comisión de Derechos Fundamentales y por otro lado la de Sistema Político. ¿Por qué? Porque ha habido diferentes movimientos, diferentes aprobaciones y rechazos que es importante que podamos conocer, sobre todo analizar un poco más en profundidad, en profundidad digo, y así también poder emitir una opinión un poco más fundada, como digo, cada uno que decida que gusta opinar, siempre que lo haga con respeto. Aquí todas las opiniones tienen cabida en esta cultura express. Y bueno, como les comentaba, y referente además a la pregunta del día de hoy, hoy la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional empezó a analizar las normas que tenían que ver con el sistema de pensiones, con pensiones en general, o mejor dicho, con el derecho a la seguridad social. Y bueno, si bien, y esto ya lo adelanto, para que no haya confusiones, todavía quedan para ser debatidas y votadas varias propuestas. Lo que voy a contar son dos solamente, que es lo que hoy dio tiempo a votarse en general, pero en los próximos días deberán seguir las votaciones, por lo que puede haber modificaciones, y todo esto tiene que ir a un informe que después se despacha al Pleno. Por lo tanto, son una serie de decisiones que se han tomado, no son definitivas, pero sí van marcando un poco las decisiones que está tomando esta comisión. Y como les digo, se analizaron hoy dos propuestas, dos normas que tienen que ver con los fondos previsionales, y mejor dicho, con el sistema previsional que podría regirnos a partir de la nueva constitución, si es que lógicamente se llega a aprobar. Dos propuestas. Una, la de con mi plata, no, y otra, una de las propuestas también que fue impulsada por el colectivo NoMás AFP, por la coordinadora NoMás AFP. Una de ellas fue rechazada, la otra fue aprobada en general. Empezamos por la que fue rechazada. Con mi plata, no. Esto venía de una norma, de una propuesta mejor, de norma que hizo la ciudadanía. Recordemos que durante el verano se llevaron a cabo las llamadas iniciativas populares de norma que fueron ingresadas, se necesitaba 15.000 firmas para que formaran parte o por lo menos que se pudieran discutir por parte de la conversión y esta norma, como ya les digo, fue ingresada más o menos, si no me equivoco, por diciembre y obtuvo no solamente los 15.000 votos, sino obtuvo muchos más y llegó a estar en el ranking y estuvo, de hecho, en el ranking como la propuesta de norma de la ciudadanía más votada y que más patrocinios recibió. Exactamente recibió 60.850 votos o patrocinios, como se quiera llamar. Finalmente, al cumplir lógicamente con el requisito de haber conseguido 15.000 firmas, pasó a la Comisión de Derechos Fundamentales y hoy fue votada. ¿Qué pasó? Fue rechazada por 8 votos a favor, 18 en contra y 7 abstenciones. Por lo tanto, esta norma, al ser rechazada en general, totalmente queda archivada y ya no se puede volver a tratar en la Comisión. Pero, ¿qué decía? Es importante también conocer un poco qué decía esta propuesta. Pues, básicamente, lo que proponía es que el Estado debe tutelar el derecho a la seguridad social de todos los ciudadanos y, básicamente, se basaba en cuatro pilares fundamentales esta propuesta. Por un lado, la creación de una pensión básica universal financiada mediante los impuestos generales. También, buscaba garantizar que los ahorros previsionales son de la propiedad de los cotizantes. Sobre todo, reforzaba bastante el tema de la propiedad y el derecho de la propiedad de los fondos. En tercer lugar, el tercer pilar sería la libertad para elegir el administrador en el que estaría este nuevo sistema, ya sea una entidad pública, privada o mixta. Da esa capacidad de elección. Y, por último, el cuarto pilar sería igualar las pensiones de hombres y mujeres con igual cantidad de ahorros. Es decir que, si mujeres y hombres ahorran o tienen más o menos el mismo ingreso, finalmente deberían tener la misma pensión y no lo que está pasando ahora que ya sabemos que las mujeres siempre tienen menos pensión en este caso que los hombres en el sistema que hoy estamos en el que nos está rigiendo hoy, ¿verdad? Y, bueno, estos son los cuatro pilares que basaban esta propuesta de Con mi plata y dice que sobre todo fomentaba un sistema de seguridad social en el que se tuviera asegurado por parte de todos los ciudadanos como digo, una pensión básica universal, una pensión garantizada y aparte que fuera complementado este monto con unas cotizaciones individuales y que fuera lógicamente eso propiedad de cada trabajador. Algo así como lo que existe hoy, que hay una pensión garantizada universal más los ahorros provenientes de cada fondo, cada cuenta de capitalización individual. ¿Qué más hablaba esta propuesta? Pues básicamente que los fondos de los cotizantes son heredables, también son imprescriptibles, inembargables y también inexpropiables y también inalienables. Esto quiere decir que no se pueden enajenar. Y además dice que no son objeto de nacionalización o de estatización. Esos son más o menos en lo que se basaba la propuesta que fue ingresada ya les decimos como una iniciativa popular de norma que fue apoyada por más de 60.000 personas y que en el día de hoy fue rechazada por 18 votos en contra en la Comisión de Derechos Fundamentales. Pero por contraparte hubo otra propuesta que sí obtuvo los votos para ser aprobada en general. Recordemos, en general, todavía tiene que pasar varios pasos. Y fue otra iniciativa también popular de norma ingresada en esta ocasión por la coordinadora No Más AFP. En este caso, esta propuesta fue aprobada por 20 votos a favor, dos en contra y una abstención. Pero, bueno, y también decir cuántos votos obtuvo esta propuesta. Exactamente, más de 24.000 votos o patrocinios en el momento de que se dieron estas votaciones por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, también superó, digo, las 15.000 firmas. Pero, más allá de haber logrado esta aprobación en general, ¿en qué consiste esta propuesta de la coordinadora No Más AFP? En primer lugar, dice que el Estado reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social, basado en los principios de universalidad, también suficiencia, uniformidad, unidad, participación en la administración y también solidaridad en su financiamiento. También estaría basado mediante cotizaciones obligatorias, la gestión y administración será pública y sería llevada a cabo por un ente público autónomo sin fines de lucro y el directorio de esta entidad pública, como decimos, autónoma sin fines de lucro estaría formado por representantes del Estado, también trabajadores y también empresarios. Además, ¿qué debería garantizar este sistema de seguridad social que propone esta norma? Pues dice que el sistema debe garantizar que el monto de las pensiones cumpla a cabalidad con la suficiencia y además asegure que la vejez no esté sujeta a variables como por ejemplo factores políticos, económicos o sociales. Por lo tanto, intentar por así decir que se asegure un monto digno para la vejez que no sea variable dependiendo de los diferentes momentos políticos que podría vivir el país. Esto, como les digo, fue aprobado, fue aprobado por 20 votos a favor. Por lo tanto, al ser aprobado en general, ahora pasa a la siguiente fase que es su votación en particular. Se tiene que ir votando por así decirlo, artículo por artículo y finalmente se va a conformar. Pero pasó ya este paso. Lo que sí se rechazó y eso también hay que tenerlo claro porque hay que ser bien cuidadosos al analizar las diferentes propuestas y como yo les digo aquí siempre, intento darle las versiones lo más objetivas posible y exactamente de cómo está establecido el texto. Yo me baso en el texto y como les digo, ahí ustedes emiten su opinión al respecto. Lo que sí se rechazó con respecto a esta propuesta de la coordinadora no más AFP fue un artículo transitorio que se decidió votar de manera separada, independiente y fue rechazado por 28 votos en contra y es lo que tiene que ver con una serie de plazos. Esto proponía que en el plazo de un año desde que fuera aprobada la constitución, la nueva constitución lógicamente se llega a aprobar, se debería adecuar, se exigía que se llevaran a cabo una serie de leyes para poder llevar a cabo este sistema porque recordemos una cosa es lo que se estipule dentro de la carta magna pero se van a tener que crear leyes y serie de normativas para poder llevar a cabo estos procesos. Entonces dicen que en el plazo de un año se deben generar estas leyes para impulsar este artículo de la constitución. Además dice que en el paso pasado, este plazo de un año el IPS pasaría a asumir el pleno derecho de la recaudación, pago y gestión de los ahorros hasta que se dicten diferentes leyes y que también en el plazo de un año las AFPs debían traspasar todos los fondos o también los documentos que respalden y registros individuales de afiliados activos o pensionados al IPS dentro del plazo de un año. Como digo, esto es un artículo transitorio que formaba parte de la propuesta de la coordinadora Nomás AFP se decidió votar por separado y este artículo fue rechazado. Por lo tanto, esto no forma parte de la propuesta que ahora se votará en particular porque más bien como decíamos esta vez establece una serie de plazos y regulaciones que eso entiendo que se tendrá que ver posteriormente una vez aprobada la nueva constitución lógicamente si se aprueba. ¿Esto qué generó? Bueno, pues las reacciones en la convención en la comisión de derechos fundamentales fueron variadas. Por un lado recibió aplausos la aprobación de esta propuesta de esta norma pero también generó rechazos por parte de otro grupo de convencionales entre ellos por ejemplo la constituyente Teresa Marinovich que dijo que se están pasando las normas ciudadanas por el arco del triunfo. Esas fueron las declaraciones que hizo la convencional Marinovich en la convención tras la aprobación de esta norma y me imagino que haciendo referencia a que la norma de ComiPlata no fue votada por 60.000 o recibió el patrocinio de 60.000 personas y finalmente fue rechazada por la comisión me imagino que por ahí van las ideas de Marinovich pero también hay que decirlo más allá de que se haya rechazado la propuesta de ComiPlata no ha habido declaraciones la verdad ha habido enfrentamientos por así decirlo entre la propuesta de NoMasaFP encabezada por Luis Messina y también la que les comentaba de MiPlata no ¿por qué? porque hace un par de semanas también Messina dio una entrevista a la voz de los que sobra y dijo que detrás de esta propuesta de Con MiPlata no estaba Juan Sutil el líder de la CPC también Alejandra Cox que es presidenta de la asociación de AFPs y también Francisco Orrego que él definió como un ferviente defensor del rechazo de hecho tuvo palabras bastante duras con respecto a esta propuesta de los que dicen que está detrás y dice que esta propuesta es abierta y derechamente de las AFP dice que es obscena e impúdica y que dice que además usaron los mismos colores que utilizan ellos en el movimiento NoMasaFP es decir el amarillo y el negro si no me equivoco y dice que esto lo que generó fue bastante que intentaron confundir con ello mediante esta campaña publicitaria intentaron confundir a la ciudadanía esas fueron las palabras de Messina más allá de lógicamente lo que dijo Luis Messina que sus intereses tendrá también es importante que todos los que estamos detrás de las pantallas también reflexionemos quién podría estar detrás de esta propuesta de Con mi plata no cuáles son los intereses creados más allá de que se puede estar o no de acuerdo a lo mejor con las ideas que planteé también plantearse un poco de quién podría estar detrás de estas iniciativas ahí lo dejo también para que ustedes puedan averiguar reflexionar y también puedan preguntarse esa duda finalmente como les digo más allá de toda esta polémica al final lo que queda es que se aprobó esta iniciativa de la coordinadora más FP se rechaza la de Con mi plata no pero repito y esto soy enfática todavía quedan propuestas que deben ser analizadas por la Comisión de Derechos Fundamentales son aproximadamente ocho propuestas que tienen que ver con el derecho a la seguridad social ahora se analizaron dos y en principio esta semana deberían también despacharse o ver qué pasa con las otras seis propuestas las que se rechacen quedan totalmente descartadas del proceso de la Convención las que se aprueben pasarían al siguiente proceso que es la votación en particular y recordemos cuando se voten en particular se genera un informe y esto es despachado al Pleno y ahí tiene que votarse otra vez en general si se aprueba queda ahí y pasa al particular si se rechaza recordemos tiene que volver a la Comisión por lo tanto si bien es un proceso que es interesante que vayamos analizando también hay que tener en claro que es un proceso largo y que queda todavía por definir varias cosas pero por lo menos siempre como siempre digo es bueno estar informado también para poder emitir opiniones al respecto dicho esto vamos a hacer una pausa querida comunidad antes de pasar al siguiente tema que tiene que ver con la convención que es también bastante interesante pero antes digo vamos a hacer una pausa así que querida señora directora por favor el spot de FFLive bienvenidos al canal digital de todos los chilenos FFLive un espacio de conocimiento opinión y debate constructivo somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar porque somos una plataforma renacida de las cenizas estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla como y cuando tú quieras cultura educación contingencia y entretención todo en un solo lugar esto es FFLive ahí quedó querida comunidad el spot de FFLive y bueno también les quería comentar algo que es importante que ustedes sepan y bueno ya lo voy a ir recordando al cabo de que vaya pasando la semana pero queríamos comentarles a todos por parte del equipo de FFLive que el canal va a cerrar al final del mes vamos a llegar hasta el jueves FFLive va a cerrar se ha tomado esta decisión cada uno de los miembros que formamos parte de este equipo ha decidido también tomar otros rumbos profesionales nuevos desafíos y también queríamos comentarles esta información y esta noticia puede parecer así un poco rápida pero también no quería llegar al jueves y despedirme de buenas a primeras así que también les voy anunciando este cierre el día de hoy será también el último capítulo del blog de Janet y el jueves también el último capítulo del cultura express y también de la escuela de pensiones cuento esto con mucha pena lógicamente de no seguir en las pantallas de FFLive pero como siempre digo muchas veces hay que cerrar procesos hay que cerrar caminos porque tienen que iniciarse otros así que ustedes han formado parte fundamental de este canal digital y por eso también les quería comentar pero para que no sonara como les digo de golpe se los voy anunciando poco a poco así que pasado esta noticia también vamos a leer algunos comentarios porque esto no quiere decir que se cierre y que acabe el canal de FFLive y que no vamos a dar más informaciones esta semana sino que hasta el jueves estaremos como siempre digo informándoles de la mejor forma posible de la manera más objetiva posible y como siempre el resumen noticioso del día voy a leer los comentarios que han llegado a través de las diferentes redes sociales a ver por aquí abajo que me vayan cargando dice por aquí David Dogui dice saludos comunidad y equipo también por aquí nos saluda Angélica Garrido hola buenas tardes comunidad aquí San Bernardo reportándose y también dice me saluda por aquí David Dogui José Rodrigo Cornejo dice estas decisiones se toman porque finalmente se vota por los mismos de siempre que no escuchan a la gente también nos comenta hasta censuraron a una FP por decir que la plata es de los trabajadores una vergüenza también nos comenta por aquí José Rodrigo por aquí más comentarios dice por aquí a ver que me lleguen más comentarios Osorio Correa dice dejen de robar con las AFP devuelvan la plata a la gente y la AFP al tarro la AFP no sirve para nada dice por aquí también este miembro de la comunidad Gikmerland 64 dice buenas tardes a toda la comunidad y equipo FIF por aquí también Maramara Manui dice buenas tardes equipo cuando aparecerá Gino bueno y ahora con la noticia que les he contado no sé cuándo aparecerá me imagino que también se va a despedir de la comunidad pero tampoco les quiero asegurar nada y próximamente sabrán por aquí también Pato González dice hola Jazz buenas tardes y bendiciones también bendiciones para ti querido Pato Ricardo Ávila dice hola comunidad buenas tardes también nos saluda Rodrigo Bastías dice hola dice Estala en Puente Alto bueno ya sabemos que también es un día que había bastantes desmanes y ya se venía viendo a lo largo de la mañana también dice Diego buenas tardes comunidad José L. Receta 85 dice hola querida comunidad saludos desde Coquimbo la última fila también Sixto C dice pidamos traspaso de nuestros ahorros previsionales a cuenta 2 para tomar el control de nuestros fondos de nuestros fondos de las AFP caerán dice caerán a nuestros pies también dice por aquí Ricardo Patricio dice con mi plata no porque es mía y si me la quitan es un robo también dice por aquí Osorio Correa están trabajando con nuestro dinero y cada vez nos roban también nos comenta Diego dice se me va la señal querido Diego parece que por lo que estaba leyendo ahí mientras que hacíamos la pausa había algún problema en YouTube pero creo que ahora está bien la señal también dice por aquí Ricardo Ávila hace mucho falta que Gino pueda comentar algo de lo que está pasando pues él tiene la película Clarita también dice por aquí Pato Araya hola Yasmín y comunidad con la actualidad al día con respecto a la encuesta las AFPs rentan mucho más que los bancos lo malo fue Piñera y sus socios estos destruyen la confianza en las AFPs también dice por aquí Yumarex 2.0 dice sin fines de lucro y se ríe dice ya lo tienen todo robado también Gamerland 64 dice se va a abrir una ventana muy luego ahí vamos con todo también dice por aquí Ricardo Patricio dice con esto a los constitucionales ya no aprobaremos nueva constitución también dice por aquí Valesca Manqueñir saludos querida cada vez más decepcionada de la convención se extraña la opinión de Gino muchos cariños para él también nos manda por aquí Isabel Carrasco dice hola Yasmín y comunidad también nos saluda por aquí Gamerland 64 dice si sigue todo igual aparecen las piñeras los piñeras chicos u otros ladrones también dice Diego dice Teresa y su fundación Lavado de Mente también por aquí nos comenta Luis Varela 67 dice está todo súper enredado que lata nacional y mundial dice Diego buena pregunta Jazz quien creó esa propuesta bueno yo no no es que apele muchas muchas veces a las cosas que dice Luis Messina pero también me preguntaría quién están detrás de esas propuestas que yo no digo que sean malas ni buenas ahí no voy a entrar que opine cada uno y ojalá que puedan haberse leído estas propuestas pero también siempre hay que ver quién está detrás de cada cosa ¿verdad? dice por aquí José Rodrigo Cornejo dice lo dijo Gino hace un tiempo nos van a expropiar los fondos bueno le llaman nacionalizar para que suene más bonito también dice por aquí Alex Díaz dice qué mal Blanca y Bañe dice estos espacios son los que hacen falta y son los que más se cierran también dice por aquí dice Diego nos falta hablar del sistema político se ve interesante aunque hay algunas cosas que no me gustan pero de eso se trata la democracia ceder y dialogar querido Diego muy buen punto porque de hecho el otro tema de la pauta es el sistema político porque ha habido novedades al respecto también Maramara Manuí dice proceso largo que me dejará a cero pesos también Rodrigo Bastías dice me encanta eso de renacidos de las cenizas con respecto al spot de FFL también Luis Varela dice F y F y nos manda muchos corazones verdes escocé l receta 85 dice les deseo lo mejor a todo el equipo FFL gracias por tanto bueno como siempre agradecida y feliz de leer estos mensajes créenme que me cuesta porque me da igual me da bastante pena pero aquí los que hay que realmente agradecer querida comunidad es a todos ustedes que están cada tarde conectados que siguen las transmisiones que ven los programas en diferido y que comparten comentan y al final todos nos hemos convertido en una linda comunidad que bueno siempre yo creo que llevaremos en nuestro corazón dice por aquí YoMarex 2.0 esta clase es un mar de llanto Johnny Durán dice una pena no poder seguir contigo bueno Johnny muchas gracias igual por comentar dice Luis Varela 67 un gran abrazo suerte para todos Víctor Riquel me dice muchas gracias por toda la educación que nos brindaron también hay YoMarex 2.0 nos manda unas caritas tristes dice Luis Varela que pena Diego dice Jazz nos da pena pero lo importante es avanzar y sacar lo mejor de lo que aprendiste junto a nosotros pero Diego totalmente o sea no puedo bueno yo siempre con Diego concuerdo en todas las cosas que dice la verdad en muchas cosas que dice y creo que al final hay que quedarse con la enseñanza lo aprendido y créanme estos dos años que yo llevo porque ustedes me ven delante de las pantallas aproximadamente hace un año pero yo llevo más tiempo en FIF y he aprendido de una manera pero espectacular ha sido la verdad un gran avance como profesional y siempre voy a estar agradecida y además no solamente FIF gracias a todos ustedes que el conocer diariamente y perdón que me extienda pero el conocer diariamente las opiniones la vivencia de las personas creo que es súper enriquecedor también dice por aquí Blanca Ibáñez dice estos espacios son los que hacen falta y son los que más se cierran también Aló Aló dice ¿cuándo y cómo veremos a la bella Yasmina? qué manera de extrañarlos bueno no lo sé no sé qué me va a deparar mi destino profesional pero bueno quién sabe si en la vida nos volveremos a reencontrar de alguna u otra manera por aquí también Luis Ulloa lástima que lo bueno dure tan poco ustedes han sido un gran ayuda a la comunidad también Cristian Cristian dice es una terrible noticia el fin de FFL nos dejarán solos Maramara Manu dice ¿por qué van a cerrar? ¿quién nos informará? la verdad dice no también Sergio Ulloa dice pucha qué lata es perder contacto con la comunidad FIF ahora que no hay posibilidad de recomendaciones para lograr vencer a los ladrones también dice Catayat 17 ahora sí un mal día completamente a la deriva Luis Ulloa los necesitamos día a día qué lamentable noticia FIF y Pato Aral ya dice qué pena la verdad es una pena para mí les deseo lo mejor y mucho éxito bueno la verdad como siempre les digo me llena mucho el corazón de leer estos mensajes créenme que me cuesta pero no nos abandonen aquí vamos a estar hasta el día jueves dando la mejor información lo más objetiva posible y como siempre voy a seguir haciendo mi labor de resumirles la información del día para que la comentamos y que podamos comentarlas entre todos así que hasta el jueves a no decaer a seguir aquí con los ánimos arriba y que ojalá nos puedan seguir acompañando hasta el último día pero como siempre digo prefería contarles la noticia antes de llegar el jueves y despedirme de un día para otro así que me voy rápidamente al otro tema de la pauta que como les comentaba y bien decía también mi querido Diego han pasado cosas en la comisión de sistema político bueno ya vienen pasando desde hace bastantes semanas no lo hemos comentado aquí en Cultura porque se han dado otras informaciones pero aproximadamente el 18 de marzo es decir hace un par de días hace una semana se rechazó casi en la totalidad el 97% del informe que había presentado esta comisión de sistema político al pleno el pleno lo rechazó casi en su totalidad de hecho solamente bueno de hecho se rechazaron 93 de las 96 propuestas que estaban incluidas en este informe y por lo tanto al ser rechazadas tienen que volver tenían que volver a la comisión de sistema político para que presentaran un segundo informe o mejor dicho el denominado informe de reemplazo ¿qué pasó? novedades bueno ya sabemos que hay grandes diferencias varias opiniones dentro de esa comisión y no lograban ponerse de acuerdo fue más de seis días de negociaciones y supuestamente habrían llegado a un gran acuerdo y no es porque lo diga yo sino que ellos denominaron su informe como un gran acuerdo ¿qué plantea este informe? y además fue ingresado casi a ras de la hora tenían hasta ayer a las doce de la noche para ingresar las indicaciones en este informe de sistema político si bien todavía tienen que votar y analizar una serie de cosas pero prácticamente ya está acordado lo que va a formar o lo que cómo estará constituido este informe de reemplazo que debería llegar al pleno en las próximas semanas y la verdad es que ha cambiado mucho también bueno no mucho pero ha cambiado ciertas propuestas aquí en el express estuvimos comentando de que en el mes de enero recuerdo que se eliminaba el senado que iba a ser unicameral recuerdo o también que se iba a crear la figura del vicepresidente bueno todo esto se vuelve a modificar por nuevas propuestas y este nuevo informe que está formado exactamente por 60 artículos ¿qué puntos se han analizado? en primer lugar poder ejecutivo el poder ejecutivo según la propuesta o el acuerdo que se llevó a cabo y se llevó a cabo y fue firmado este acuerdo por 17 de los 25 convencionales no fueron por unanimidad y bueno como les digo en cuanto al sistema al poder ejecutivo se va a plantear un sistema de presidencialismo atenuado ¿qué va a pasar? bueno pues que el presidente de la república va a ser el jefe del estado y también el jefe del gobierno la propuesta de vicepresidente se elimina y también la propuesta de ministro del gobierno por lo tanto básicamente quedaría como estamos ahora mismo es decir con la única figura del presidente de la república cosas también que se agregan o que se cambian primero que la cuenta pública se llevaría a cabo el día 5 de julio también que el cargo de presidente de la república sería elegido por un periodo de 4 años y podría ser tiene la posibilidad de ser reelegido una sola vez que puede ser consecutiva de manera inmediata o puede ser posterior más cosas se cae un poco la edad para postular a presidente de la república si no me equivoco ahora serían son 35 años pero va a caer la edad para poder postular hasta desde mejor dicho desde los 30 años va a poder postular a alguien que quiera ser presidente de la república y eso sí se va a añadir también o se intenta añadir una indicación que dice que obliga a la persona que quiera postularse a tener una residencia efectiva en el territorio nacional de al menos 4 años antes de las elecciones se va a obligar eso va a ser un o sería si lógicamente se llega a aprobar esta carta magna sería un requisito y por último también se especifica que tiene que haber el presidente de la república va a estar acompañado de un gabinete de ministros que tiene que ser paritario y también plurinacional eso con respecto al poder ejecutivo decimos presidencialismo atenuado sabemos que ahora mismo estamos en un sistema hiper presidencialista es decir que el presidente de la república tiene muchas funciones y por lo tanto más allá de los puntos que yo les he comentado también lo que se busca es que tenga ciertas funciones menos que las actuales por otro lado poder legislativo y aquí esto ha sido muy comentado y lo hemos comentado en muchas ocasiones que va a pasar sistema bicameral unicameral desaparece el senado no desaparece bueno esta propuesta y en el que dentro de cada vez se ha llegado acuerdo es que si va a haber un bicameralismo pero va a ser un bicameralismo asimétrico es decir va a eliminarse el senado y se crea otra cámara en su reemplazo que sería denominado denominada digo como cámara de las regiones por lo tanto sistema legislativo estaría formado por dos cámaras por un lado el congreso se denominaría congreso de diputados y diputadas y por otro lado el que les comento que sustituye al senado y se llamaría cámara de las regiones por un lado el congreso de los diputados y diputadas estaría formado por no menos de 150 diputados y también con la obligación de que sea paritario es decir que al menos el 50% tienen que ser mujeres y por el otro lado en la cámara de las regiones que haría esta instancia básicamente analizar todo lo que tiene que ver con leyes regionales estarían también elegidos representantes tres representantes al menos por región eso tendrá que estipularlo después la ley pero el mínimo serían tres representantes por región y estarían en el cargo durante cuatro años eso es lo que establece y otro aspecto que se intentó modificar pero que finalmente no se llegó a acuerdo es el que tiene que ver con el sistema electoral se buscaba o intentaban muchos convencionales que hubiera mayor participación de independientes que se facilitara el acceso a las elecciones algo así como pasó en las elecciones de mayo que se facilitó el acceso a las elecciones de personas que no tenían ninguna militancia política pero finalmente esto no llegó a ningún tipo de acuerdo entonces más o menos querida comunidad así es como se va a conformar o como se está conformando esta comisión del sistema político y lo que tiene que hablar o lo que tiene que ver mejor dicho con los poderes del estado y cómo podrían ser eventualmente si se aprueba una nueva carta magna como repito presidencialismo atenuado y un bicameralismo asimétrico esas son más o menos las propuestas pero como siempre digo todavía queda un proceso esto todavía se tiene que ratificar bien en la comisión y después pasará al pleno y recordemos que ahí también es otro tema porque como veníamos de antes se rechazó el 97% del informe anterior qué pasará con este bueno tendremos que verlo a futuro y voy a leer algunos comentarios más que han llegado a través de las diferentes redes sociales a ver por aquí me voy un poquito más para arriba a ver por aquí Pato Araya dice imagino que te veremos en algún medio informativo no sé querido patito todavía estoy ahí viendo qué destino profesional tomar pero lo que sí ya les puedo asegurar que mi meta es seguir estudiando que para mí es muy importante Katayas17 dice espero que después vuelvan con todo en un futuro no muy lejano Gino se caracterizó por ser visionario y por algo es la decisión también dice Diego nos quedaremos sin debatir dice Diego comenta con con Katita y comentan en el chat también ni siquiera los videos quedarán como pasó con los que habían antes también dice Rodrigo Bastia dice Gino tiene canal de YouTube o algún podcast no querido Diego no sé qué hará después Gino pero no actualmente no tiene ningún podcast ni ningún canal de YouTube personal Felipe Ramírez dice no me lo perdí obligado a ver la repetición bueno Felipe tranquilo la repetición ya sabes está en todas nuestras plataformas de redes sociales o si no también puedes ver la repetición que hacemos sobre las 10 y media de la noche que también volvemos a transmitir Rosa Pereira dice gracias totales F y F éxito para cada uno de ustedes también Isabel Carrasco dice qué pena que termine Erwin también nos dice que muy buen programa también Yomarex 2.0 dice se terminan las clases express de F y F ahora que había contratado en furgón escolar para mi traslado también dice mi querido Yomarex también dice para que cita ya Pato Araya dice un mal día hoy firmé finiquito uy se me fue para arriba él dice hoy firmé finiquito en el líder y luego esta noticia bueno querido Patito mira como siempre te digo muchas veces se cierran ciertos capítulos de la vida se abren otros no tiene por qué ser malo simplemente que hay que uno se adentra en nuevos desafíos profesionales personales y no quiere decir que sea malo simplemente que es muchas veces importante también salir de la zona de confort y descubrir otras cosas así que yo lamento la noticia que también tú me das pero también te mando todas las energías del mundo y ya verás cómo las cosas pueden ser para mejor uno nunca sabe también dice por aquí Blanca Ibáñez dice por aquí si ya la había leído Aló Aló dice éxito con sus nuevos desafíos los llevo en mi corazón lleno presidente también por aquí Ana Jara dice qué tristeza que no sigan les deseo todas las bendiciones estamos perdiendo contra tanta corrupción y falta de humanidad también M Loreto Cáceres dice se acaba FIF Otili Isabel Carrasco dice hola comunidad que me perdí bueno Otili ahí también está escribiendo la comunidad y como repito a lo mejor para personas que se han comentado se han conectado tarde también darles la noticia que FIF Live cierra sus puertas o mejor dicho cierra sus transmisiones el jueves ese último día y también dice por aquí a ver más mensajes ya esos son los mensajes que me llegaron voy a leer los resultados de la encuesta del día de hoy que recordemos cuál era la pregunta por aquí dice la encuesta era de las dos normas analizadas hoy en la comisión de la convención con cuál te identificas más la respuesta A era con mi plata no y la respuesta B era propuesta no más AFP en Twitter el 59,5% dijo la opción A con mi plata no en YouTube de FFLive es el 75% que tuvo la opción A también con mi plata no en YouTube de Felices y Forrados Live es el 72% que también eligió la opción A y por último en Facebook es el 71% que también eligió la opción A es decir que se identifica más la comunidad con la propuesta de con mi plata no que recordemos fue rechazada en el día de hoy por la comisión de derechos fundamentales y que finalmente queda descartada del proceso constituyente así que querida comunidad me tengo que ir despidiendo como siempre agradecida feliz de poder leer sus comentarios como siempre les digo y como no sé como siempre como les he dicho hoy no se desconecten nosotros vamos a seguir hasta el jueves acompáñennos mañana el jueves también los últimos programas para que sigamos leyendo y comentando las informaciones que hayan ocurrido durante el día y así después también nos podemos despedir todos juntitos el jueves y como siempre recordarles que ahora a las 8 llega un nuevo capítulo de el blog de Adjaner también último capítulo a través de las pantallas de FFRI pero lo más seguro es que yo creo que los chicos van a seguir por ahí así que también estén atentos para que puedan seguirlos en sus diferentes proyectos yo me despido nos vemos mañana en otro cultura express les mando muchísimos besos bienvenidos al canal digital de todos los chilenos FF Live un espacio de conocimiento opinión y debate constructivo somos un canal en donde la comunidad interactúa en vivo y en directo y que te cuenta lo que los medios tradicionales no te quieren contar porque somos una plataforma renacida de las cenizas estamos abiertos a los libres pensadores y las nuevas ideas y lo mejor de todo es que el contenido llega directo a tu pantalla como y cuando tú quieras cultura educación contingencia y entretensión todo en un solo lugar esto es FF Live FF Live FF Live Fx Live Fx Live Gracias por ver el video.